Archivos F, F de fútbol La globalización es negativa, prueba de ello es que Lukasz Podolski, un futbolista polaco nacionalizado alemán que juega en Turquía, nos insulta en inglés Vamos a hablar con Fernando Muslera, para eso vamos hacia el complejo deportivo del Galatasaray O sea vos tenés tu habitación permanente acá Hace un baño de la misma, tiene un nivel de vida impresionante Escuchen todos Lukasz Podolski, ¿qué dijo? No vamos a traducirlo, está diciendo Lukasz Podolski de la ventana ¡Bien! ¡Vamos Chile, vamos, vamos! No tengas miedos ¿Por qué? ¿No hablan los uruguayos los disuelos? ¡No, haz un like, Lukasz Podolski, bromea, ¿cierto? ¡Vamos Chile, vamos, vamos! ¡Tranquilo amigo! Es así las relaciones que se dan todo el tiempo Si nos dejan, les vamos a ganar en las finales Si nos dejan, les vamos a cantar el himno y todo Si nos dejan, mis mariachis Pero ¿a dónde van? Que vuelvan, que no hemos terminado A que el Rafa Villanueva no le hacen semejante desplante Aguante Donald Trump Falta muchísimo todavía para que comience el partido Y ya se está armando la previa Como ustedes verán, se lleva a cabo con un formato de feria Atento Estamos cocinando una carne asada ranchera y unas chuletitas a gusto Bromea Y ahorita vamos a poner unos chilitos amarillos Chiles picosos, unos habaneros Con quesito adentro, papá Para que suavice un poquito el picor Así como entra, siente rico lo comes Cuidado Siente rico cuando sale, papá Ya si hiciera chile, dice uno ¡Qué bonito! ¡Con cuidado! Por lo menos me pusieron un ponchito Son bravos los mexicanos Seguimos con las figuritas de la Copa Centenario El loco Abreu estuvo analizando el debut celeste Y podría decirse que con sus comentarios La picó Buenas noches Hola Sufriendo No se pongan mal si estoy mirando de cotelete Porque estamos viendo el partido que queda unos minutitos Y capaz que se nos da el empate En el segundo tiempo he encontrado lo que era realmente Gol Gol de B Gol de B Está Se acabó Se acabó Ahora sí Ya no, no hay chato Eso es terrible En el segundo tiempo el Tata González mejora el equipo No fue otra cosa, ¿no? Ahí Casi me acabaron No, perdón No, no, tampoco Disculpe Estamos bien Cambiame el look Quiero un estilo galán maduro Por ejemplo el Alberto Sonsola Ahora sí Listo para presentar un nuevo capítulo De las andanzas del conductor de la Hora de los Deportes Que no decaiga Por supuesto si querés decir algo con mucho gusto Contame, ¿dónde estabas? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Te saludo, adelante Ahí no hay nadie Me parece que no te saludo nada por ahora Está la nave espacial, está pasando de la nave Se veía acá atrás del arco de mulera Bueno, adiós No, no, no No, pero muchachos Me atrapó un pensamiento Pero prefiero no expresarlo Porque tengo temores Sergio, ¿está o no está? No escucho nada No Yo no puedo creer lo que está pasando ¿Quién quiere que le diga? Parece increíble esto Sergio, ¿me escuchás o no? Calma, calma Ya vemos con el mismo Todavía me como un 3 a 1 Y todavía es Es para sacar el micro No ponemos para mi casa Ay, no es justo ¿Usted se puede poner esos lentes? No, no, no No, no, no Yo me pareció ver unos lentes Color verde cotorra ¿Puede ponérselo? En el final ¿Qué? ¿Te voy a prestar los lentes? Sí, sí No solamente el color ¿Qué? Viene con otra cosita más ¿Qué te lo vas a poner vos? Vaya Lo trajo el señor Soca Prepárate Como no se anima públicamente Lo voy a decir Mirame Guau Mirame Mirame ¿De qué planeta ha venido? Todo loco en este país Mirame Brillante Esto es increíble Soca Un mocho Perdimos Nos cantaron otro himno ¿Viste? Cuando viene de nalga Viene de nalga Así es Y con los lentes de esto Trato de poner una sonrisa Probablemente con Fernando Tetes Estemos en veredas enfrentadas ¿Verdad? Porque uno aquí está dentro del ranking De los comunicadores más elegantes Y él tal vez no Pero ojo Cristina Morán Podemos convenir Tampoco está en la lista De las más sutiles ¡Cristina Morán! Ella se encarga de hacerle la crítica De mi vestimenta En todos los lugares donde le preguntan Me puse conones para vos Horrible ¿Qué nos puede tan mentir? Yo te lo dije a vos No me dijiste Te lo dije allá en la radio Que usara remera Sí Pero no que se le corrieran cortitas acá Más holgadito Claro Que no se asomara la busada Escuché bien Claramente No pasa La escalinata del Museo de Arte De Filadelfia Donde entrenaba Rocky Balboa Fue escenario De una coreografía Espontánea Que incluyó Adiós Lucas No te lo puedo ver Oh, no puede ser Eso es terrible Basta Basta ¿En serio? Esto fue todo amigos Me voy a despedir de esta edición histórica De Archivos F Con el cambio de escenografía De look Y de tormenta De glamour ¿Verdad? Bailando a los Jocas Así que Música por favor Qué delicia Qué delicia Y mi cuerpo se empieza a mover Así que Mandaba a los policías Que bailaron con Jocas Vamos que yo los voy a hacer bailar Pasen muchachos Bueno, vamos Falta un poco de aceite en las bisagras Vamos bien Vamos bien Bueno No, a distancia muchachos ¿Qué hacen? Esperen No Presos en Estados Unidos No Socorro Bolomio ¡Suscríbete al canal!